Los departamentos de transporte han registrado más de 24 millones de desplazamientos el martes, de los cuales 5 millones han sido ferroviarios y 18 millones por carretera. Además han tenido lugar un total de 780.000 vuelos y 360.000 viajes por aguas fluviales. El Ministerio de Transporte de China espera cerca de 1.200 millones de desplazamientos, lo que representa un incremento de un 35% con respecto al año pasado. Tanto el Gobierno central como los gobiernos locales han endurecido las medidas de control de la pandemia en respuesta a una serie de brotes dispersos por la geografía del país. Los trabajadores están desinfectando los asientos en las estaciones de tren de todo el país. Antes de subir a bordo, los pasajeros deben escanear el código QR de la aplicación de la salud y realizar una toma de temperatura. La población de áreas de alto riesgo tiene que registrar su historial de viajes de las últimas dos semanas previas a su trayecto y ofrecer un test negativo de la COVID-19. Los pasajeros además tienen que llevar más carilla durante todo el viaje. CGTN en español.